Música El concepto de la venganza puede verse de diferentes formas, dependiendo de los motivos de la persona. Saludos amigos de YouTube, aquí ha sido Skunk World para servirles. Cualquier medio audiovisual puede ser objeto de polémica, ya sea una serie o película por diferentes cosas. Y el anime es la que más polémicas crea, aunque son por las razones estúpidas. Y es por su contenido que no se llega a entender en el occidente. Y esta vez hablaremos de Kaifuku Yutsushi no Yari Naoshi. Muy bien, comencemos. Kaifuku Yutsushi no Yari Naoshi es un anime creado por Rui Tsukiyo lanzado en 2016 y cuyo estreno fue hace unas semanas. Es un anime echi y de fantasía con un toque isekai, aunque no tiene mucho de isekai, y con escenas violentas. La historia se centra en Keiyaru, un sanador que es elegido para ser un héroe. Pero sus habilidades sanadoras le transmiten el dolor que sufrieron las personas heridas, ya sea cortes o mutilaciones. Nuestro prota decide desertar aunque falla y sufre el abuso de sus compañeros. Pero lo que ellos no saben es que la sanación de Keiyaru también absorbe los pensamientos oscuros. Y cuando derrotan al rey demonio, Keiyaru los trolleó y se robó la piedra filosofal y retrocede 4 años para reiniciar todo ese proceso. Aunque no podía tener el poder absoluto y comer su venganza de una vez, no, retrocede 4 años. Al ver que Keiyaru se rehúsa a usar sus poderes, debido al dolor y sufrimiento que le causa, lo someten a un infierno. Es golpeado, abusado y drogado por 6 meses. Y cuando sale del control de las drogas, ya que ingirió unos hongos para tener resistencia, decide cobrar venganza. Algunos van a decir que la venganza no es buena, ya que son acciones sin motivos. Pero Keiyaru tiene sus motivos. Los sanadores son la clase de héroe más poderosa, pero es despreciada ya que solo vale lo físico. Y ven a los sanadores como basura. Keiyaru decide desquitarse con la princesa por hacerle pasar por ese sufrimiento. Pienso que la princesa es la más dulce de todo el reino, pero es una puta maldita. Incluso antes de la tortura hacia el protagonista. ¡Eso me prende! ¡Aca entre nos, que suculenta chuleta! Este anime puede dejar varios placeres, ya sea por las escenas con resultados sexuales. O porque Keiyaru cobra venganza hacia esas personas. Es casi la misma fórmula que la película de Guasón, solo que más hardcore. Nos dejan la satisfacción de las escenas del delicioso o las escenas de esos hijos de madre recibiendo su merecido. Aunque hay algunos que se calientan con la última parte, así que... ¡A ellos! Kaifuku ha causado un revuelo no muy bueno debido a su contenido. Y algunas partes no se mostraron tanto en el anime como en el manga. Como por ejemplo, la vara caliente. Este anime ha sido prohibido en Alemania. Y editoriales extranjeras se niegan a traducir la novela ligera. Aún así, el anime se ha vuelto muy popular. Ya que cuanto más grande sea la polémica, más relevancia tiene el producto. Tal como es el caso de Usaki-chan y Nagatoro. El anime nos muestra como la venganza puede corromper al individuo si este ha pasado por cosas horribles. Y también nos enseña que ajuzga detalladamente a las personas. Y bueno amigos, esta fue mi opinión acerca de Kaifuku Jutsushi no Yerinaoshi. ¿Ustedes qué opinan acerca del anime? Déjenme en los comentarios. En lo personal, este anime es bueno. Y lo veo de lo más normal. Este anime hace ver a Ishizoku Reviewers y Goblin Slayer como programas infantiles. Muchos me dirán que te gustas solo por los nudes o por los deseos de venganza. No. Lo veo como un anime más del montón. Además, si fuera el protagonista, me desquitaría con las personas que me trataron mal. Pero por Dios. Bien, eso es todo por este video. Suscríbete a mi canal, al igual como mi canal de juegos. Activa las notificaciones del canal para así saber cuando subo videos. Puedes seguirme en mis redes sociales o pueden chatear conmigo. Agradezco sus donaciones para el canal y también pueden apoyarme. Eso fue todo. Muchas gracias y nos vemos. Shalá, el Shalá. No importa lo que suceda siempre. El ánimo mantendré. Shalá, el Shalá. Mi grande, mi corazón, siente emoción. Haré una gente y da más. Shalá, el Shalá. No pienses tan...